Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Rocío. El día de hoy vengo para enseñarte cómo hacer una vela de forma de Coca-Cola. Comenzamos. Para hacer esta vela, lo primero que vamos a necesitar va a ser una botella de plástico y el primer paso que vamos a hacer es que vamos a retirar la etiqueta que trae. Aquí de este lado es donde tiene la unión de la etiqueta, así que con mucho cuidado vamos a ir levantando la puntita. Este paso trata de hacerlo con mucha paciencia. Trata de hacerlo despacio porque esto nos va a servir más adelante, así que trata de no romperlo. Después de haber retirado la etiqueta, ahora lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a guardar. Trata de que no se arrugue porque más adelante nos va a servir. Ahora para hacer esta vela voy a estar utilizando tres velas en color negro y una que sea en color blanco. Voy a empezar con esas tres velas que son en color negro y la de color blanco la voy a reservar un momento porque después nos va a servir. Así que voy a ponerla a servir a baño maría para que se derritan. Las voy a dejar por 30 o 40 minutos para que esta cera se derrita totalmente y mientras eso se derrite, lo que vamos a hacer es que voy a utilizar dos mechas. Estas mechas son nuevas. Tú podrías utilizar las mechas que traen las velas, pero en esta ocasión quise utilizar unas mechas nuevas, así que como la botella es un poquito más grande que la mecha, así que voy a utilizar dos mechas y las voy a unir de esta manera. Ahora voy a colocar la mecha dentro de la botella y como pueden ver ahora sí la mecha quedó perfectamente. Y esta parte de la mecha que nos sobró lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudo. Eso es necesario que lo hagamos porque a la hora de vaciar la cera la mecha va a quedar muy suave y se va a ir hacia abajo. Entonces para que no pase eso le voy a colocar aquí en donde hicimos un nudo, un palillo de dientes. Ahora sí la mecha ya quedó perfectamente en su lugar y ya está del tamaño que necesitamos. Enseguida voy a utilizar un recipiente que me sea más fácil vaciarlo. Aquí en la parte de arriba tiene esto en donde para mí va a ser muy fácil vaciarlo a la botella, así que aquí tengo la cera derretida. Voy a vaciar aquí las tres ceras y en esos momentos si quieres que tu vela huela más rico le puedes poner alguna fragancia. Eso es si tú quieres, pero si no lo puedes dejar de esta manera. Se me cayó una mecha así que voy a tomar el tenedor y con mucho cuidado voy a sacar la mecha. Tú si quieres puedes utilizar la mecha que trae la vela, pero si no, no pasa nada, utiliza una nueva. Ahora sí voy a vaciar la cera dentro de la botella. Trata de dejar la botella derecha, no la pongas del lado porque como la cera es caliente, si tú pones la botella del lado, lo caliente va a hacer que la botella tome una forma diferente. Va a quedar chueca, así que te recomiendo que así de esta forma mantengas la botella. Una vez de que hayas vaciado la cera, aquí quiero enseñarte que en donde cayó la cera quedó manchada la botella, así que toma un pedacito de papel y esa parte límpialo muy bien, porque aquí vamos a colocar una cera que es en color blanco, así que para que no se vea feo, trata de limpiar esta parte. Después de limpiarlo, ahora voy a tomar esta jarra, puedes utilizar cualquier recipiente, solamente ponle agua. Esto lo estoy diciendo para que la cera se enfríe más rápido y para que lo caliente y no haga que la botella pierda la forma. Así que sumergelo por unos segunditos, lo deje más o menos como por un minuto más o menos y después solamente lo sacas y ahora sí lo vamos a dejar por dos o tres horas para que esta cera se endurezca totalmente. Ya han pasado las tres horas y esta cera ya está totalmente dura y aquí ya me adelanté y ya puse a derretir esa vela que es en color blanco. Ahora la voy a vaciar dentro de la botella y voy a tratar de rellenarla totalmente hasta arriba para que pueda tomar la forma de la botella. De nuevo voy a dejar la botella por dos o tres horas para que la cera que es en color blanco se endurezca. Ahora sí, ya tengo ya la botella ya lista. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a desmoldar y para eso voy a estar utilizando algún cuchillo o alguna tijera. Trata de que tenga una puntita para que de esta manera tú le puedas hacer un hoyito y le vamos a ir quitando poquito a poquito el plástico. Trata de empezar aquí en la parte del medio porque aquí es donde le vamos a pegar otra vez la etiqueta que quitamos así que si se daña no hay problema, no pasa nada porque el papel lo va a tapar. Ahora voy a utilizar una tijerita y aquí en la parte del medio tiene una línea así que voy a ir cortando pero trata de hacerlo con mucho cuidado sin dañar la cera. Como pueden ver la botella tiene algunas líneas así que aproveché cortarle porque ya están marcados así que si se daña esa parte no se va a notar mucho. Ahora sí ya casi terminamos de quitarle todo el plástico. La parte de arriba va a ser más fácil porque no tiene una forma diferente así que esto va a salir con mucha facilidad. Por último le vamos a pegar el papel que le quitamos al principio lo vamos a pegar aquí en la parte del medio eso va a hacer que se vea más natural y que se vea más real así que pégalo con mucho cuidado para que te pueda quedar derechito. Ahora sí ya hemos terminado de hacer esta vela lo que voy a hacer con la mecha que como me quedó un poquito largo recuerda que aquí le hicimos un nudo solamente la voy a cortar un poquito y listo amigas. Como vieron esta idea fue súper fácil de hacer todos tenemos una botella vacía en nuestros hogares así que te recomiendo que hagas esta idea porque te va a gustar. Me las voy a llevar rapidito en la tienda del Dollar Tree y aquí quiero enseñarles todas las velas que tienen hay de colores y también tienen en color blanco así que si quieres hacer un sprite como yo utilicé estas que son en color verde también podrías utilizar unos que son en color naranja que podrías hacer como una Fanta pero si no consigues velas de colores los puedes hacer con velas que sean en color blanco. Aquí les enseño otra idea que hice pero esta la hice con la forma de esta botella que es de Sprite aquí les quería comentar muy rápido que si no consigues alguna vela que sea de color puedes utilizar tres velas que sean en color blanco y para dar el color utiliza dos crayolas pero esas son de tamaño jumbo son de las gruesas utiliza varias crayolas como estas para que le de un color más fuerte y a la hora que tú estés derritiendo la cera que es en color blanco solamente le pones adentro las crayolas lo revuelves y listo pero para que esa idea no sea tan difícil yo te recomiendo que utilices una cera que sea del color que vayas a utilizar aquí te enseño las dos que hice miren lo bonita que están hice los mismos pasos para hacer esa idea pero lo hice en color verde así que espero que te guste aquí lo puse en la barra de mi cocina y también te dejo algunas imágenes de cómo lo podrías utilizar bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima bye bye